Quiero ver Esto va a prestar Ay, que saliera, 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 que Ay, 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 ay Y las cosas se nos ponen fieles Y leisitas, te quietas Que poco poco a poco vamos a salir Ay, ay, que salire, que salire Que salire, que salire, que salire Y es allí te da la nada Ay, que bulliera, que bulliera, que bulliera Que bulliera, que bulliera Y no queda nada Cámate, cápate, tú no ve cómo me es, sáname, calma, ven, quítame, a la piel, sígueme, parade, pídete, vamos bien, sígueme Cámate, cuídame, cápate, tú no ve cómo me es, sáname, calma, ven, quítame, a la piel, sígueme, parade, pídete, vamos bien, sígueme No sé cómo salir No sé cómo salir No sé cómo salir No sé cómo salir Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal!